Para yo vivir conforme, me voy a casar con Juanita Para yo vivir conforme, me voy a casar con Juanita Para que en cada momento, me deseen su jamaquita Para que en cada momento, me deseen su jamaquita Y me seme Juanita, en tu jamaquita Mañana vuelvo a meserme, en tu jamaquita En tu jamaquita, en tu jamaquita Y me besé la boquita, en tu jamaquita Cuando Juanita me mece, sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mece, sueño que estoy en la luna Y es que Juanita me mece, ay Dios, como ninguna Juanita me mece, ay Dios, como ninguna Ay, me seme Juanita, en tu jamaquita Mañana vuelvo a meserme, en tu jamaquita Juana, Juana, Juanita, en tu jamaquita Dame un besé en la boquita, en tu jamaquita Cuando me ve que estoy triste, me da un besé en la boquita Cuando me ve que estoy triste, me da un besé en la bocota Y dice, ya quiere el nene, me deseen su jamaquita Y dice, quiere Fernando, me deseen mi jamaquita Ay, me seme Juanita, en tu jamaquita Mañana vuelvo a meserme, en tu jamaquita Juana, 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 Juanita, en tu jamaquita Dame un besé en la boquita, en tu jamaquita Dame un besé en la bocota, en tu jamaquita Cuando Juanita me mese, sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mese, sueño que estoy en la luna Y dice, Juanita, me mese, ay Dios, como ninguna Y dice, Juanita, me mese, como ninguna Ay, me seme Juanita, en tu jamaquita Mañana vuelvo a meserme, en tu jamaquita Juana, 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 Juanita, en tu jamaquita Dame un besé en la boquita, en tu jamaquita Cuando Juanita me mese, sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mese, sueño que estoy en la luna Y dice, Juanita, me mese, ay Dios, como ninguna Juanita me mese, como ninguna Ay, me seme Juanita, en tu jamaquita Mañana vuelvo a meserme, en tu jamaquita Juana, 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 Juanita, en tu jamaquita Dame un besé en la boquita, en tu jamaquita Cuando me ve que estoy triste, me da un besé en la boquita Cuando me ve que estoy triste, me da un besé en la boquita Y dice, ya quiere el nene, me mese en su jamaquita Y dice, quiere Fernando, me mese en mi jamaquita Ay, me seme Juanita, en tu jamaquita Mañana vuelvo a meserme, en tu jamaquita Juana, 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 Juanita, en tu jamaquita Dame un besé en la boquita, en tu jamaquita Dame un besé en la boquita, en tu jamaquita Cuando Juanita me mese, sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mese, sueño que estoy en la luna Y dice, Juanita, me mese, ay Dios, como ninguna Y dice, Juanita, me mese, como ninguna